¡Suscríbete al canal! Una pregunta que de verdad puede ser difícil, de hecho ya están respondiendo en vivo en las redes sociales. ¿Qué te pasa Argentina? ¿Cuál es el principal problema que tenemos los argentinos? Algunos dicen planes sociales, cantidad de trabajo, otros dicen los políticos que lo votamos, pero no mienten. ¿Qué es lo que le pasa a la Argentina y qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Qué es lo que más te angustia? Hoy vamos a estar hablando con dos economistas, un youtuber financiero y un periodista económico de mercados y de consumo que de verdad voy a intentar que nos respondan de una manera creativa. ¿Qué es lo que pasa con las empresas que se van? ¿Qué pasa con el dólar? ¿Por qué hoy mandaron a allanar diferentes cuadras financieras? Quiero saber si este gobierno necesita la vacuna del COVID o la vacuna que solucione la economía. ¿Cuál es la más prioritaria? ¿O si una va a hacer efecto sobre la otra? ¿O si haber devaluado de esta manera el peso ya te hace pagar un precio económico? Hoy vamos a estar hablando de un montón de cosas, vamos a disfrutar, vamos a compartir, vamos a probar. Obviamente como ustedes saben que técnicamente todo funcione bien. Ayer hicimos este testeo de Argentinos por el Mundo, esta sección que llega para quedarse y empezar a conocer historias. Por eso los invito a que en mis redes sociales, son las de KZO, puedan dejarme también historias de alguien que quiere que sea entrevistado, que esté en el exterior, que me digan, che, esta persona es interesantísima. Allá vamos, vamos a ir a contactarlo y a encontrar cada vez más historias diferentes argentinas que se han ido por la crisis o que se han ido a buscar un proyecto de vida o que están allá y quieren volver, qué sé yo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Señoras y señores, bienvenidos a Banti. Hoy quiero decirles que estamos próximos a que Rodrigo Vagoneta se meta en tu casa. ¿Por qué? ¿No sacaste la entrada en tiquetech.com.ar? La risa loca se llama el espectáculo. Él la rompió toda en Mar del Plata, toda, llenó todo, llenó todo. La rompió y ahora es un show para streaming que está buenísimo. ¿Cómo, Rodrigo? Hola, chicos. El domingo primero de noviembre a las 21 horas los espero en streaming La risa loca. Vamos a hacer un ranking musical, un show de láser, va a haber canciones, va a estar buenísimo. Adquirí tus entradas en tiquetech.com.ar. Bueno, la pregunta también es qué le pasa a la Argentina, ¿no? Hoy es un día lluvioso, típico día invernal, podemos decir. Y uno se puede preguntar un montón de situaciones. ¿Qué pasa con las ocupaciones de tierras también? Son temas impresionantes, ¿no? Uno puede debatir y que parecieron haber posturas tan disímiles, tan dispares. Bueno, eso es lo que va pasando. Ustedes están saliendo en tiempo real acá en todos los comentarios. En este programa intentamos que estén todos. Y quiero agradecerle a Clean New Argentina por cuidarnos y sanitizar todos nuestros espacios. Somos Clean New, una empresa de tecnología en sanitización y blindaje de tejidos. Hoy lo más importante es contar con un ambiente protegido para vos y los que te rodean. Por eso nuestros servicios cuentan con fórmulas exclusivas y lo último tecnología UVC, que dejan tu espacio libre de virus, bacterias y hongos. Garantizá el funcionamiento adecuado y seguro de tu empresa. Clean New, el blindaje de tu hogar. Bueno, nos vamos a meter en los portales digitales y vamos a empezar a entender también qué es lo que sucede en este momento. Bajen que vean a chicarme acá. La pregunta es, ¿ahora qué nos pasa? Esto es la pregunta que les voy a hacer también a los economistas hoy. Coronavirus en la Argentina. Esta foto que lo dice todo, ¿no? Alberto Fernández con Ginés González García. ¿Se espera una vacunación para fin de año en la Argentina? ¿A quién? ¿A quiénes? ¿Con quién se están negociando? Bueno, hay tres laboratorios. Uno es este, el de Oxford, AstraZeneca, Gran Bretaña. El de Sinopharm en China. La vacuna Sputnik, la rusa. Janssen y Pfizer en Estados Unidos. ¿Cuál llegará primero? Bueno, para mí no hay respuestas aún. El tema es que nadie quiera arriesgar cuál es la que vamos a elegir. ¿Por qué? Fíjate con un valor de precio, con efectividad. ¿Con qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Es lo que se espera. Hoy voy a hablar mucho, 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 mucho con nuestros especialistas sobre este tema por una cuestión de saber si esto también puede llegar a modificar las decisiones económicas en esta pandemia que hasta ahora no han sido tan acertadas, ¿no? Bueno, y esto es tremendo. Tensión por las usurpaciones. Me estoy metiendo en clarín en este momento por esta cuestión que preocupa y mucho. En este caso es el mensaje fuera Grabois de Entre Ríos. Masiva movilización de productores contra la toma de tierras. De hecho, hoy hubo un establecimiento que fue ocupado hace seis días por la hermana del exministro Luis Miguel Echever y un grupo de personas allegadas al dirigente ultra kirchnerista. Bueno, se pusieron los tractores, las camionetas, todos para poder avanzar. Y la verdad que la cosa, como se dice, se picó. Se picó bastante. La verdad que es tremendo porque si tenemos el aval de que los gobernantes digan que la propiedad privada está en jaque o en debate, bueno, eso también hace que la situación suba la socialmente muchísimo más complicada, mucho más compleja. Veremos cómo sigue y cómo avanza. También tenemos la ocupación de los mapuches en la Patagonia Argentina. Comandados por quién, vaya a saber. Alberto Fernández tiene decidido presentar el proyecto de Alberto Legal y se va a debatir en sesiones remotas. Esto va a ser interesantísimo, de verdad. Va a ser interesante. Veremos si se aprueba o no. Hubo intensas reuniones en las últimas semanas. Militantes feministas, ¿no? Le están reclamando al presidente que se trate urgente la ley. Y tengamos en cuenta que no va a ser presencial, digamos, el debate en el Congreso, sino virtual. Pero bueno, ahí estamos. Estamos esperando que se pueda dar. Más allá de que estés a favor o en contra, es necesario que se dé este debate y que se pueda aprobar la ley. Sinceramente, para todas esas mujeres que terminan muriendo en lugares clandestinos. Este procedimiento que fue sorpresivo. Quiero charlarlo con Damián Dipacho hoy, con Ramiro Marra. Se van a sorprender de la charla que vamos a tener un ratito. Porque hubo un procedimiento en la capital porteña. ¿Qué fue esto? Miren. Mírenlo. Gendarmería Nacional, ¿eh? Todos vestidos así. Hay una imagen inusual, extraña, a lo que hemos visto hasta ahora. Se dice como buscando dólares, ¿no? Buscando ruculitas. Al parecer es un allanamiento bastante grosso. A las cuevas. Están entrando en varios edificios. Financieras, que dicen que están ligadas al dinero del narcotráfico. ¿Será así? La Valle y Florida. Miren esto. Lo bueno es que están viendo. Y miren, esta parte es tremenda, ¿no? Acá está trabajando, corriendo. Parece hasta de... Casi tragicómica la imagen esta. ¿Vamos para allá? ¡No, para allá! ¡No, para allá! Raro. Muy raro. Y ahora viene enojado porque lo están grabando. Un periodista estaba grabando, trabajando en su lugar. Fíjense lo que le dice alguien de gendarmería ahora en este momento. Miren. Los celulares. Los celulares. Escuchate, los celulares. Reales. ¿Qué parte de vos entendés? Por favor, los celulares. Muy raro, muy raro todo esto. Pero bueno, ahí estamos. En un ratito vamos a estar viendo todo eso. En un ratito estamos con Damián Dipache como analista económico, con Ramiro Marra. Bueno, Máximo Kirchner presentó un polémico proyecto que restringe el uso de tierras afectadas por los incendios. Se dice polémico porque en realidad, bueno, está bien. Por un lado, prohíbe usar por 30 años el tema de las propiedades incendiadas. Esto es un poco para acabar o cortar con esos que prenden los campos intencionalmente. Habrá que ver en profundidad también el detalle del proyecto de ley, ¿no? Que Chilov prometió buscar una solución a los teatros en temporada de verano. Para mí se apresuraron mucho en decir que no va a haber temporada de verano. Estamos en estos tiempos, hoy sí, 21 de octubre, ya que rápido pasa todo. Pero igual, digo, en una situación, vamos a ver que de acá a diciembre, si están buscando vacunar, a quién van a vacunar, cómo va a ser, cómo va a ser la temporada, nadie lo sabe. Ya decir que no va a haber teatro me parece un papelón. Muchos empresarios que estaban buscando hacerlo, por lo menos, ¿no? Se van a buscar alternativas por no haberse reunido antes con los empresarios, ver qué alternativas hay. De verdad, a veces pareciera que le dan prioridad a otras cosas. Y pruebas a aprender 2019. Miren, casi el 72% de los estudiantes de secundaria tienen un nivel básico o bajo en matemáticas. Es un informe que presentó el ministro de Educación, Nicolás Trota. Imagínense lo que va a dejar este año, después de que tantos chicos también no fueron a clase, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Bueno, a ver qué tenemos acá. Y esto es tremendo. En Brasil murió un voluntario de 28 años que había probado la vacuna de Oxford. Fue el 19 de octubre. El tema es que todavía no informaron el motivo del deceso. Sabemos solamente que tiene 28 años, estaba en Río de Janeiro. Era parte del voluntariado, digamos, de esta vacuna producida por Oxford. El tema es que no sabemos nada sobre este deceso. Y esto vamos a tener que completarlo en las próximas horas, próximos días, para tener más información. Porque esta muerte, obviamente, se entiende que estaba autorizado por probarla. O se le habían hecho análisis para que pudiera probarla. Porque, bueno, un chico tan joven, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, el Banco Nación pidió que se investigue si el balance de 2019 de Vicentín es falso. Sigue la polémica del gobierno también en este balance sobre esta situación de 1.800 millones de dólares aproximadamente de diferencia. Es escandaloso si es así. Pero bueno, sigue todavía esa batalla de planteos a ver qué va a pasar con esta empresa. Y Greenpeace colgó un cartel en la rural. Miren lo que es este cartel. Granaderos, los dueños del fuego. Ley de humedales ya. Este es el planteo que les decía un poco de... ¿Son realmente intencionales los fuegos? ¿Quiénes están prendiendo fuegos en los campos? ¿Qué es lo que pasa en los campos argentinos? Me parece importante que también se debata la ley de humedales. Es preocupante, sobre todo en la zona de Rosario, que está gravísima la situación. Y esto llamó mucho la atención y, obviamente, lo destaco como positivo. El Papa Francisco respaldó la unión civil entre personas del mismo sexo. Sí, aunque no lo crean. Una expresión del propio Papa, la Iglesia Católica, que por primera vez avala este tipo de situaciones. Es una nueva postura que representa, obviamente, un cambio drástico para la Iglesia Católica. Y forma parte de un documental que van a hacer sobre la vida de Bergoglio, del Papa Francisco. Así que me parece importantísimo, porque esto va a cambiar un poco la visión arcaica de la Iglesia, ¿no? A ver qué tenemos. Un manto de ceniza que cubrió un río en Córdoba. Bueno, esto es lo que ha dejado un poco después de los incendios y, por suerte, la lluvia salvadora. Lo que pasó en Córdoba, en las sierras. Miren ustedes cómo se viven los ríos. Ahí está, totalmente llenos de cenizas. Impresionante, ¿no? A ver, es un piso, un piso debajo, mirá. Impresionante. Bueno, me alegro mucho que en Córdoba se hayan apagado los focos de incendio, sojalá no se reviven más. Y un futbolista de Gladbach tuvo que googlearse ante un guardia para poder ingresar a jugar la Champions League. Y el tipo le dijo, disculpá, hermano, ¿vos quién sos? Estamos hablando de Marcus Turán, delantero, ahí, del Borussia. Y tuvo que entrar en Google, miren. Le mostró la captura y le dijo, soy yo, hermano, déjame pasar, por favor. Bueno, hermano, pasa. Increíble, ¿no? Una máxima figura del fútbol. Y esto pasó, un abrazo a nuestro colega de Canal 9, Diego de Marco. Miren, estaba transmitiendo en vivo. Estaba por salir al aire. Ya, minutos antes de salir al aire, la cámara lista. Y les terminaron afarando el celular, ¿eh? ¿Lo vieron? Un segundo, ¿eh? ¿Lo vieron? Es caldalosa. Le manotó el celular ahí. ¡Dábelo, hey! ¡Dábelo! Increíble. Hasta qué punto llegan los delincuentes, ¿no? Es impresionante. Y esto, porno deepfakes. Descubren un bot, que es como un robot, en Telegram, esta plataforma de chats, que falsifica desnudos a partir de fotos. O sea, de una foto cualquiera, que termina transformando esta situación. Miren, mandan la foto A, pasa B, pasa por el robotito, de repente el robotito le saca la ropa y de repente el robotito lo termina viralizando con un desnudo. Más de 680.000 personas que ya cayeron en esta trampa donde se genera esta cuestión. Y de verdad que me parece preocupante. A cualquier persona le puede pasar que de repente aparezca una foto desnuda donde no lo está, ¿no? Así estamos, ¿eh? Viviendo esta situación de las nuevas tecnologías que también van a generar este tipo de debate. Bueno, miren, hoy nos vamos a preguntar y a responder esto. De hecho, pueden mandar preguntas en vivo, con todo gusto las voy a leer. En un ratito vamos a estar hablando con Damián Dipache, analista económico, y también con Ramiro Marra, que es youtuber financiero. Broker de bolsa también, autor del libro Hablemos de Guita. Así que en un ratito vamos a estar hablando tanto con Damián, que sabe mucho sobre las pymes. De hecho, escribió un libro que se llama Economía Pymes, y es Ramiro, que habla todo el tiempo en YouTube. Tiene un canal muy interesante sobre el tema de la plata, qué hacer, cómo invertir, por qué nos cagan todos los días, por qué tu plata vale menos, qué es lo que sucede. Hago una pequeña pausa, dame dos minutos nada más, quedate ahí, y empezá a mandar preguntas. ¿Qué te gustaría preguntar? ¿En qué querés invertir? ¿Vendo o no vendo? ¿Por qué el dólar está así? ¿Qué hago? ¿Cómo ahorro? Bueno, lo que quieras preguntar, mándamelo, que vamos a intentar leerlo acá en vivo, y obviamente vamos a intentar que los chicos lo puedan responder. Hacemos una pequeña pausa y ya venimos. Bueno, ok, vamos a empezar a charlar, a pasar un buen momento, a disfrutar. Hoy la verdad que tengo dos personas que me gustan muchísimo cómo explican la economía. Uno es Damián Dipache, que ya voy a aprovechar para sumarlo y saludarlo al querido Damián. Lo voy a ir sumando de a uno, a ver si ya lo puedo ver. Hola Damián, querido, buenas noches. ¿Cómo estás, Nico querido? Tanto tiempo. ¿Qué haces, hermano? Tanto tiempo. Bueno, primero, gracias por sumarte. Damián, para contarles a todos ustedes, es periodista de economía, mercados, consumo, autor del libro Economía Pime, analista económico. Bueno, qué decir, un tipo que es muy claro para hablar de economía. Te voy a llenar de preguntas, Dipache, hoy. Te voy a llenar de preguntas, ¿ok? Esperemos si tenemos respuesta, pero lleno, usted llena, tiene sin problema. Qué grande. Para qué lo voy a sumar a Ramiro, a Ramiro Marra también. Acá está Ramiro en esta noche, que también se suma. Ramiro, querido, bienvenido. ¿Cómo andas, hermano? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, no, por favor, les cuento que Ramiro, bueno, me parece también otro fenómeno. Ramiro es youtuber financiero, es broker de bolsa. Lo pueden seguir también ahí en Bull Market Brokers, ¿no? En arroba Bull Market Brokers para todos ustedes. También hizo un libro que se llama Hablemos de Guita. Así que hoy vamos a hablar de eso y muchas cosas más. Primero, a ambos, muchísimas gracias por sumarse. De hecho, estamos probando una herramienta nueva acá en este programa. Y hoy veo que está funcionando perfecto, así que ya trajeron buena suerte. No, además vos, fíjate, el micrófono de Ramiro, tus auriculares. Yo soy un tío acá solamente con auriculares tranquilos. Dejamos al no nerd en el medio directamente, pero me gusta que estés acá. Bueno, primero quiero arrancar a hablar y voy a ir uno a uno así en preguntas. También, de hecho, se pueden preguntar en ustedes. Haremos un debate, la gente también puede ir preguntando en vivo a través de las plataformas digitales. Pero mi idea hoy es plantear un ABC económico, algo muy sencillo. Y quizá con estas preguntas que nos hacemos todos ver hasta dónde vamos a llegar. Recién le estaba mostrando a la gente esto de que el gobierno está esperando, casi desesperado, el tema de la vacuna, que posiblemente se vea como una especie de salvataje de confianza, por lo menos a nivel sanitario. Y yo quería saber si esta situación del COVID, por lo menos la vacunación, es algo que ustedes también analizando el mercado, sería algo que por lo menos reavive la situación grave que estamos viviendo. Arranco con vos, Damián, y después voy con Ramiro. A ver, yo le quiero sacar las fuertes expectativas que tenemos, y esto no es solamente un análisis económico, hay que cruzarlo con los datos que dan los infectólogos o las sanitaristas respecto de que tengamos una vacuna mayoritariamente en el mes de marzo. Digo, es difícil que podamos estar todos vacunados un porcentaje de la población suficiente como para que la economía tenga mayor nivel de circulación, mayor nivel de producción sin volver a una cuarentena estricta, sin evitar cantidad de contagios. Lo veo difícil, aunque sí, claramente, ya poder vacunar a partir de marzo a la población de riesgo es un alivio. Pero reitero, me parece que esta economía en pandemia todavía nos queda un largo trecho. Y una cuestión es la pandemia y otra es la economía argentina en esa pandemia. Que me imagino es un capítulo aparte. Rami, hoy veía en tu cuenta de Twitter que posteabas este allanamiento que se estaba haciendo a las cuevas ahí, bueno, a las supuestas cuevas que en algún momento este gobierno también lo vinculó a dinero del narcotráfico. ¿Por qué lo subías y por qué te sorprendía este allanamiento? La verdad que yo no había visto nunca una imagen así. Bueno, te digo que primero lo empecé a ver por redes y como estoy a un par de cuadras decidí ir a verlo presencialmente. Ah, estuviste ahí. Ah, ok, ok. Estuve ahí dando vuelta viendo un poco lo que pasaba. La verdad que bastante sorprendente por la cantidad de gendarmes y los lugares que estaban allanando. El mensaje hoy del gobierno es decirte que era por una cuestión de que estaban viendo por una causa narcotráfico de hace dos años. Pero estaban en Florida y la Valle. Cuando hablamos de Florida y la Valle, estamos hablando de un lugar emblemático de este país. Un lugar donde pasan todos los turistas. Hoy no hay turistas. Pero había, yo calculé más o menos ahí entre lo que vi, entre 100 y 200 gendarmes. Dando vueltas por todo el centro. Pero la pregunta es de verdad, Damián está hablando un poco del paralelismo este que quería hacer yo entre vacuna económica o vacuna sanitaria. ¿Qué estamos esperando acá? Digo, ¿por qué la cosa está tan complicada? ¿Y por qué ustedes se la pasan hablando todo el tiempo en la radio, en plataformas digitales, de la famosa crisis de confianza? ¿Por qué no confiamos nosotros en nosotros mismos? ¿Y por qué de verdad tenemos tantos dramas económicos? ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Verdad que pareciera que es un barrilete mojado con agua todos los días, apelando un poco al día lluvioso hoy que tenemos? Rami, voy con vos, dale. No, bueno, la realidad de lo que venimos viendo en la Argentina es hace varios años. No es la pandemia, eso hay que aclararlo y sobreaclararlo todo el tiempo. El mundo de los últimos 10 años, la traigo a la comparativa para demostrar de por qué estamos tan preocupados por la Argentina. El mundo hace 10 años está creciendo. El mundo hace 10 años bajó la pobreza. El mundo hace 10 años es mucho más eficiente y tuvo un gran progreso. Gracias a qué? A las plataformas digitales, a la tecnología, a los avances de la comunicación, a todo lo que ya sabemos que estamos viviendo. Pero qué pasa? La Argentina los últimos 10 años hizo todo mal y la pandemia lo llevó a una situación que ya no estamos hablando de crisis económica. Estamos hablando de un caos económico. Estamos hablando de una situación límite. Una situación límite que, por más que las consecuencias y los hechos no son iguales, pero sí la profundidad, tenemos que remontarnos a la crisis del 2001 que a todos nos marcó. Que todavía sigue marcando la Argentina. Y todavía, está bueno que me lleves ahí por lo menos para arrancar, que es lo que quizás más fresco también tengan todos los televidentes, usuarios que están viendo este programa. Porque vos también hablás mucho de estos temas en YouTube y lo haces hasta con una especie de humor que me encanta. Y a Damián también, nos conocemos hace mucho tiempo, hemos hablado muchas veces de muchísimas situaciones. Y de verdad que, como periodistas, nosotros sentimos que permanentemente tenemos que recaer en las mismas preguntas que son las que nos hacemos seguramente cuando estamos en la mesa, entre todos, charlando, decir, che, qué carajo pasa con el dólar, qué carajo pasa con el peso, compro acá, vendo allá, ahorro acá. ¿Qué pasa realmente? Y mi pregunta, Damián, digo, va referido a eso. Esta pandemia es una economía de emergencia para muchísimos países, pero ¿por qué la fórmula nunca funciona en nuestro país? Digo, tenemos como un gobierno que trató de generar una asistencia social que ya venía, como dice Ramiro, prendida a fuego o en números rojos, y que sin embargo sigue sin funcionar. Pareciera que ningún ministro tiene la solución o la varita mágica para hacerlo. Mirá, yo siempre digo que hace bastantes años que la culpa la tiene el otro. Para Macri la culpa la tuvo Cristina, para Alberto la culpa la tuvo Macri. Para vos la tiene el Ramiro Marra. No, 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 de ninguna manera. De ninguna manera. No, no, es un amigo Ramiro. Pero yo lo que digo es que ojo con el hecho de no poder mirar el horizonte. Porque vos cuando siempre mirás para atrás, la sociedad mira para adelante o mira su presente, y hoy la realidad es que vos tenés un presente donde Nico o Rami, la familia está con un ajuste brutal. Las empresas, el sector privado, un ajuste brutal. No sepa, no pareciera que el sector público está viendo esa misma situación en una hoja de calcal, reflejando lo que la sociedad transita por lo que el Estado Nacional está aconteciendo. No parecería estar ese reflejo, en primera instancia. Ok, ok. Segundo, el otro día ponía en mis redes yo cómo fue devaluándose el peso, y lo hablábamos con Ramiro el otro día también, cómo fue devaluándose el peso frente al dólar con los últimos ministros de Economía. Entonces vos tenías, con Axel Kistro, cuando fue ministro de Economía de Cristina, un peso equivalía a seis centésimos de dólar. Pasaron el ministro Prat-Gay, después pasó Nicolás Dujovne, después pasó la Kunza, ahora estamos con Martín Guzmán, ya vale seis milésimas de dólar ese mismo peso. Si el que pierde el poder es el peso argentino, porque nadie lo quiere, pero detrás de eso hay políticas que en definitiva no le dan sustento, no nos dan horizonte, Nico, no tenemos horizonte futuro. Hoy el problema puntual, recién me lo consultaba un medio, este es mi criterio, ¿no? El problema puntual es que el gobierno está dilatando una situación de tener una hoja de ruta, una hoja de ruta donde cada baldosa la comunique en forma diaria. ¿Qué implicaría eso? Señores, esa hoja de ruta implica que el déficit fiscal nuestro va a ser el siguiente y nosotros lo vamos a financiar de esta manera, lo vamos a ir bajando gradualmente. Pero el tema es que ya tenés un presupuesto que está atrasado, lo que se va a discutir para el año que viene ya está atrasado, no sé si Rami lo ve de esta manera. Y respóndame esto, que arranco con una pregunta picante, pero para jugar, para jugar en serio. Voy a empezar a preguntar, como diría un poco algún técnico, voy a empezar a achicarlo cuando estén saliendo, o sea, voy a mandar a todo el equipo un poco más ofensivo para achicarlo, dejarlo de estar tan tranquilo, lo veo amarra ahí casi reposado, bien relajado. Ojo, 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 Caminotti. Caminotti en Boca no le he cumplido a esa técnica. Vamos a probarla, pero de verdad que les voy a hacer la primera pregunta picante, pero querés saber un poco, Rami, cómo es, digo, para vos esto, qué es lo que va a pasar o lo que ves. Digo, si coincidís con Damián esta cuestión de que todavía no se ve la hoja de ruta para seguir avanzando en nuestro país. Sí, sí, o sea, primero, o sea, lo que nos invade es la preocupación. O sea, hay que, las emociones son parte también de la economía. O sea, no es que la economía solamente es una cuestión de hoja de Excel. Y la hoja de Excel lo que te da es este rumbo que está planteando Damián muy bien para sacar la preocupación. Sí. El tema que si a vos no te muestras nada, nada sustentable, vos seguís preocupado. Si seguís preocupado, no hay manera de sacar tu economía, la economía del país y la economía de la empresa que trabajes o que tengas o el emprendimiento que estés haciendo para adelante. porque lo único que tenés son expectativas malas. O sea, hoy el argentino está destruido, es como empezar hablando de parábolas con el fútbol. Es como empezar un campeonato diciendo, bueno, vamos a ver cómo hacer para que no nos vayamos al descenso. O sea, nosotros no es que estamos jugando en primera. Nosotros estamos jugando allá en la primera vez y estamos viendo cómo no nos vayamos al descenso. O sea, cuando una comparativa ya no te puedes comparar con países que nos comparábamos hace 20, 30 años. No, hoy no tenemos que comparar con países de África, lamentablemente. No, no, es tremendo y es triste. Es triste por todos nosotros que seguramente, bueno, cualquier emprendimiento le debe estar pasando a muchísima gente que hoy o sigue laburando o está cerrando o, bueno, todo este contexto es lo que va generando. Nos va empobreciendo a todos, al que más tiene, al que un poco en la mitad, al que menos tiene. A ver, dale, también. Te voy a tirar una pelota a vos. ¿Cuántas familias vos pensás que hoy tienen ingreso por 47.500 pesos? No, muy pocas. Muy pocas. Bueno, el INDEC dice que 7 de cada 10 familias tienen ingresos menores a 45.000 pesos, distribución del ingreso. Ayer, la canasta básica fue de 47.500 pesos, es decir, que 7 de cada 10 familias no están cumplimentando la canasta básica total. De eso estamos hablando, Nico, no estamos hablando de otra cosa. Entonces, si nos vamos a comparar con equipos o con países, digo, ¿qué país tengo que mirar yo para decir Argentina es parecido a quién? ¿A quiénes somos parecidos? Argentina es parecido a un país sudafricano. ¿Sudafricano? Incluso algunos países y algunos países sudafricanos, hoy, respecto de su producto bruto interno per cápita, no, pero su salario mínimo vital y móvil está mejor que Argentina. O sea, es incomparable. ¿Por qué tanto es el fantasma Venezuela? No sé, voy a vos, Rami. ¿Por qué tanto somos Venezuela y vamos a ser Venezuela? ¿Qué es lo que pasa y por qué? Te lo iba a traer porque la realidad es que yo creo que no estábamos cerca de ser Venezuela, estábamos cerca de ser Venezuela. En Venezuela, o sea, tuvo otros momentos, o sea, tuvo un momento de apogeo con el tema del petróleo e hicieron mucho las cosas muy mal. Entonces, cuando el petróleo bajó de precio quedaron destrozados, o sea, no supieron administrar y con todos los problemas políticos y todas las consecuencias pésimas que sabemos de Venezuela. Estamos lejos de eso. Lo preocupante es que estemos hablando del tema. ¿Cómo llegamos a hablar de Venezuela? La pregunta. ¿Cómo llegamos a decir tenemos miedo de ser Venezuela y no queremos ser tal cosa? Sí, el tema es que vos cuando elegís también compararte, decís, yo no sé, yo apeleraría a compararme con los mejores, digo, a tratar de sacar algo bueno, sacar provecho. El tema es que tampoco hay referencia de hacia dónde apuntamos porque también hasta ustedes lo saben, digo, mediáticamente decir, pareciera que Uruguay es un paraíso, pareciera que Chile es un paraíso, Bolivia mismo pareciera que es un paraíso comparado a nuestro país, pero no sabés qué referencia tenés para poder agarrarte y decir, bueno, vamos hacia ese lugar porque tampoco hay un norte para decir estamos trabajando para parecernos a, o no, no sé cómo lo ven. A ver, Damián. Y Nico, la respuesta es, nos tenemos que parecer solamente a alguien o Argentina en definitiva tiene problemas muy pero muy idiosincráticos, por ejemplo, la inflación que no lo tiene nadie, en definitiva, no solamente es parecerse, mejorar lo nuestro ya sería un gran mérito para nuestra propia economía, me parece que Argentina está muy lejos de parecerse a cualquiera de esos países, por ejemplo, la inflación, cualquiera de esos países que logró bajar las metas de inflación, lo hizo con mucho esfuerzo durante década, década, Argentina no le va a hacer falta de la inflación y todos te prometen que termina el gobierno con inflación de un dígito, la realidad es que no, eso no sucede, no sucede. Ah, es muy bueno ese chiste, preguntame, digo, dejame arrancar con las preguntas más filosas y acá va el graf y voy a arrancar por Rami, pregunto si vuelve el uno a uno y mirá, no me parece descabellado preguntarlo, el otro día hablaba con un amigo contador que me decía que había hecho un análisis técnico y que le daba, digo, una cuestión técnica, no, lejos, una proyección del peso hacia el dólar, casi de 7 mil pesos a un dólar, quiero saber si lo vemos descabellado o no y que la única manera de frenar este caballo desbocado es volver a plantear una política de uno a uno como fue en los años 90, quiero saber qué opinas Rami. Bueno, mira, justo ayer subí un video hablando del tema, ¿viste? Yo soy... Sí, síganlo a Ramiro, ya vamos a hacer también un crossover de canales de YouTube que me parece espectacular, me gusta mucho lo que hace Rami, de verdad, está buenísimo, te planteas esto si vuelve el uno a uno, no lo vi justo ayer. Justo, un video hablando de la valorización, yo no creo en el uno a uno porque el uno a uno fue una circunstancia particular que se pudo dar en la década del 90, porque justo podían sacar 10 mil australes con un dólar y le sacaron 4 ceros, o sea, una de las errores que Cavallo dice que cometió fue el poder de 143 a 1, en un sistema digamos de convertibilidad fijo, donde vos no podías tener variación del tipo de cambio. Yo lo que sí creo es que se está viniendo un proceso donde vamos a estar cada vez más dolarizados, lo que nosotros veíamos continuamente en la cultura argentina de valorizar nuestros inmuebles en dólares, ahora ya lo estamos viendo con otros bienes. Un poco lo que pasa en países como en la Argentina, como en Venezuela, mejor dicho, en Venezuela la economía venezolana ya está en un 54% dolarizada de manera informal. Entonces, puede ser tranquilamente que se venga un proceso de dolarización informal porque todo el mundo empieza a usar dólares porque es una... O sea, perdón, no es que no te animás, sino no pones concreto una vuelta del 1 a 1, pero sí vamos a empezar a ver que vamos a tener una economía blue, o sea, vamos a pensar más en la economía blue que lo otro que es como un verso vendría a ser. O sea, se ve la Argentina blue. Estoy subiendo la apuesta. Te estoy diciendo, no, el 1 a 1 se queda corto. La Argentina tiende más a una dolarización que directamente no tengamos manera de cambiar nuestra moneda, que directamente usemos dólares. Si las cosas siguen así, no va a haber otra alternativa porque fue lo que estábamos en Venezuela. Guau. O sea, y eso lo que pasa, eso pasó, por ejemplo, en Zimbabue. En Zimbabue. Estamos hablando de estos países. A ver, Damián, quiero saber, sobre esta pregunta, no es loco que lo pregunte porque la verdad que muchos me van a decir, che, golpista, antipeso, lo que sea. Yo lo estoy preguntando porque digo, ¿cómo se frena este caballo desbocado? Lo acaban de poner al ministro de Economía a liderar este proceso para apagar un poco este incendio que pareciera, viste, como los incendios de Córdoba que está esperando una lluvia milagrosa para que lo apaguen porque humanamente no se puede, ¿no? Es como que esta crisis de confianza es tal que es como, ya no creen más en vos, entonces ya no creen más en el peso ni nada. ¿Es descabellado preguntarlo para vos, Damián, si vuelve al 1 a 1? En Zimbabue, hace cuatro años tuvieron un proceso hiperinflacionario terrible, por lo cual ahora las monedas de circulación en ese país africano son la moneda de Zimbabue, el euro y el dólar. Circulan los tres de la misma forma es como dice Ramiro, decía, tienen desgraciadamente su moneda no sirve para nada, la gente tiene solamente confianza en otra moneda que no sea la que emite el Banco Central de Zimbabue y por lo cual los bienes y servicios se nominan en euro, en dólares o en la moneda de Zimbabue de la misma forma. Es lo que está pasando en Argentina, tiene razón Ramiro. Pero ¿en qué relación, Damián, para entenderlo? Por ejemplo, vos me decís vuelve al 1 a 1 y la gente piensa que estos pesos que tienen valen lo mismo que un dólar, ¿me entendés? Para entenderlo bien clarito, si yo, no sé, hoy cobro 100 pesos, el día de mañana ¿cuántos dólares cobraré? Ni 10 centavos, ¿cómo va a ser? Dale, eso. La relación, en el año 2002, cuando salimos de la convertibilidad, recordarás que el peso saltó a 4 pesos, después bajó a 3 pesos y quedó en 2 pesos con 70. Hoy el dólar paralelo de 183 de hoy aproximadamente serían 4 pesos con 60 de aquel momento, o sea, está recontradestruido el peso argentino, esa es la conclusión, o sea, que la conversión en definitiva termina siendo eso si la gente no quiere el peso, o sea, ¿cuánto vale mi salario? Y bueno, mi salario hoy vale 93 dólares, no vale salario mínimo vital y bovil, no vale 17 mil pesos, vale 93 dólares para la gente. qué increíble, de verdad que es tremendo, ¿qué es lo que terminaría pasando? Terminaría pasando un proceso digamos de competencia, si nosotros empezamos a cobrar salario de 100 dólares automáticamente hubiera otras empresas o otras sociedades en otros países que nos empiecen a contratar porque estamos baratos, entonces por ejemplo un diseñador, yo hoy justo hablaba con un diseñador, un diseñador hoy está cobrando 15 dólares la hora de trabajo al exterior, entonces el diseñador argentino dice no, bueno, pará, yo por 10 dólares estoy dispuesto a trabajar por la hora porque voy a tener para consumir mucho más bienes, entonces de cierta manera se empieza a trasladar la economía, en algún punto los trabajos empiezan a valer en todas las partes del mundo, en la Argentina lo que pasa es que tenemos tanta inestabilidad que vemos que nuestro salario va cambiando continuamente en dólares, pero una persona que se dedica y que trabaja pero yo te pregunto Rami, pero pará, vos averiguaste con un diseñador y vos sabés perfectamente lo que le pasa a un diseñador si ese diseñador no tiene una cuenta afuera que seguramente se traerá no sé cómo algunos dólares acá corre el riesgo de esta situación que fue lo que mató a muchos freelancers de que se lo especificaran entonces al tipo le pagan 15 dólares después lo cambia al oficial y después pierde plata acá en la Argentina sí, bueno por eso es lo que termina pasando en parte como Rami terminé de decirme que hay volcón también a ver que por eso hablé con el diseñador el diseñador empezó a hablar porque me dijo cómo hago para traer los pocos dólares que estoy cobrando afuera de unos trabajos que estoy haciendo no lo voy a 80 pesos lo quiero hacer a 180, 170 ese es el problema que está viendo la Argentina que tenemos todo limitado a ver Dami te escucho no yo cuento un caso editor de video que hizo un trabajo para México que le liquían el dólar a un prestador de servicios se lo liquían a 70 pesos Nico y Rami entonces ese editor de video tampoco le conviene realizar esa operación ¿por qué? porque el tipo tiene como premisa que debería valer 180 pesos su labor respecto de cada dólar hay una economía paralela hay una percepción de la gente que requiere tomar el poder adquisitivo del valor de su trabajo en relación a lo que está pasando en la brecha no en el oficial y esa es la presión por la cual todos sentimos de que en definitiva hay como un mundo subterráneo y un mundo real que es el que venimos todos los días me imagino que estar en el gobierno hoy o en la gestión anterior o en la anterior o en la que sea ya el dólar en la Argentina es una cuestión de fondo de cultura es cultural lo que pasa acá que la gente no siente seguridad en otra moneda que no sea el dólar por más que ustedes también puedan explicar que quien tuvo dólares hace 15 años quizás no compra lo mismo en dólares que compraba hace 15 años tampoco es la moneda más estable quizás el que hoy apostó a las criptomonedas vaya a fluctuación o lo que sea es algo un poquito más lógico o por lo menos más actual de crecimiento no sé cómo lo ven digo por qué la gente por más que le digan que el dólar no va a valer lo mismo de acá a 15 años siga apostando al dólar en el país por qué hay tanta tanta cultura argentina que lo único que se refugia es en eso durante 6 años a ver voy con Damián y después con Rami así no nos pisamos a ver Damián dale dale me gusta me gusta que estén copados yo estoy re copado con ustedes me encanta dale dale Dami a ver durante 6 años tuvimos estabilidad respecto de la cotización del dólar la realidad si bien muchos ahorraban en dólares también había depósitos en pesos y con tasas positivas Nico fue del año 2002 2003 al 2007 o sea que se puede pero cuál era el ejercicio en la macroeconomía teníamos superávit fiscal el estado tenía más ingresos de los gastos y teníamos superávit comercial el estado digamos nuestro estado nacional obtenía por su balanza comercial más exportaciones las importaciones que realicía teniendo ese equilibrio fiscal en tu casa o en el estado la realidad que vos podés tener digamos una retribución por parte de una tasa de interés positiva eso no sucede ya hace 13 años pero bueno escuchemos la opinión de Rami a ver Rami justo ayer hablábamos con Damián porque con Damián estamos armando el sindicato de los comunicadores económicos bueno pará súbeme a mí lo estremeamos en vivo cada charla que tengan yo la publico me parece hermoso que charlemos así agarramos un whisky chico y charlamos un whisky obviamente que no está el blue uno baratuzio o uno made in argentina algo la vendimos en la charla me gusta me gusta a ver Rami dale y un poco lo que hablábamos es el problema que tenemos en Argentina es el tema de hablar todo el tiempo del dólar nosotros no somos locos que estamos enfermos por el dólar en otro país estamos enfermos porque con nuestra moneda nos cagan y esas son las palabras nos cagan quien la política que administra mal el peso entonces por eso terminamos hablando del dólar no es que nos gusta el verde estamos yanquilizados no el tema es que nuestra moneda no cumple las funciones que tiene que cumplir entonces vamos a buscar la moneda que más conocemos que es el dólar pero cuando uno por ejemplo compara el dólar contra otras monedas en los últimos meses el dólar perdió pero no lo tenemos con el peso podemos jugar del euro contra el real pero estamos hablando del dólar con el peso a ver Dami juguemos a lo siguiente dale agarremos estamos en el año 2010 bien yo te doy Nico a vos 10 pesos y a Ramiro le doy 2 dólares está bien en aquel momento vos te comprabas una gaseosa un paquete de yerba y una cerveza con 10 pesos me compraba eso con 10 pesos me compraba eso me compraba eso en serio cará como no me toque escuchame agarrá estamos en el DeLorean de volver al futuro Nico y vos ponés en un chanchito los 10 pesos Rami pone los 2 dólares llegamos al 2020 ahora en vivo rompen el chanchito agarrá los 10 pesos vos Nico no te compras ni un caramelo Rami con los 2 dólares compra una gaseosa o un paquete de yerba o una cerveza es claro eso es el ejemplo más claro de lo que ha sucedido la verdad que sí está bueno que lo des el tema es que yo entiendo que es como dice Rami en esta situación de por más que vos digas que respecto a otras monedas el dólar pierde en la Argentina siempre sentís que estás ganando cuando apostás esa moneda esa es la situación que hay y no hay nadie que te dé una tranquilidad por más que le saquen ceros o pongan más billetes o te hagan falsas devaluaciones o lo que sea pero empezando a entender yo me pongo en el laburante el tipo por ejemplo que que hoy está cobrando en pesos y que el jefe todavía no le dijo te voy a dar un aumento no te aumentó un solo mango durante este año que ha sido un Pacman como vienen siendo los años anteriores me estás comparando el 2010 y no ha pasado o sea han pasado 10 años y eso ha cambiado un montón pero ponle este año o los últimos días que han sido tremendos o aplanadores de la plata ¿qué hace el pobre el pobre empleado o la pobre empleada que hoy está laburando sigue con ese recibo de sueldo que encima también quizá antes te compraba unos 200 dólares para sentir este refugio y hoy ni siquiera puede hacer eso digo ¿cuál es la recomendación? es esperar aguantar o bancátela digo porque no hay un respaldo de nada va a pedir un crédito al banco ponle que le den no sé 500 mil pesos y tiene una tasa que termina devolviendo 5 créditos más ¿me entendés? es como que ni siquiera hay un sistema que te vaya apoyando se lo digo así en criollo como una charla de amigos que estamos teniendo para ver que le hablen a esa persona que está escuchando seguramente y que dice la verdad que no sé qué hacer Rami voy con vos te voy a decir una palabra que no desde lo técnico sino una como decimos como estamos hablando entre amigos de otra manera hay que sobrevivir a esa persona lo que tiene que decir es sobrevivir trata de pasar como puedas es terrible lo que estoy diciendo me duele o sea pero tampoco le pongo mentir a la gente no le podemos decir que hay una manera de hacer tener no mirá estamos en una situación catastrófica cuando Damien decía lo de la canasta básica la verdad que uno ve esos números y dice cómo hace yo capaz tengo la suerte y capaz nosotros tenemos la suerte de tener una mejor calidad de vida pero cuando ves lo que gana ese porcentaje de gente que te muestran las estadísticas decís cómo hacen fuerza me dijiste eso y te juro que me fui a la tragedia de los Andes me fui a la tragedia de los Andes y sobrevivan y que algunos dos quizás se animen a ir a buscar algo que vayan a saber qué es lo que pasa Dami qué le decís vos a esa gente que nos está escuchando ahora que quizás también está en la misma con su recibo de sueldo lo ve y dice carajo cada vez me alcanza no me alcanza ni para un paquete de hierba ni para esa gaseosa que me comprabas un tiempito o me quiero comprar una zapatilla y ya me salen 15, 20 lucas como si nada mirá te respondo les respondo con datos en promedio los argentinos para realizar una compra de reposición de alacena o de heladera estamos recorriendo 4,5 puntos de venta qué quiere decir que estamos dedicando muchísimo tiempo de nuestras vidas para intentar comprar lo mejor posible pasamos por la verdulería por el almacén por el autoservicio nacional por el chino en los fines de semana vamos al supermercado y compramos las ofertas vamos al mayorista la única opción la única opción es el rebusque donde podés llegar a obtener ahorro de hasta el 35% por la dispersión de precios que hay es una locura porque en definitiva ahí tenemos que asumir el costo del tiempo nuestra vida pasa por intentar zafar día a día en lugar de vivir estamos durando en esta situación social no vivimos esto no es vida ahora te lo pregunto mirá estás preguntando preta en este momento no vinimos a durar lo que está durando es la sociedad ¿cuál es la medida del gobierno a todo esto? ¿cuál es la medida más clara que ven ustedes? ¿hay una medida o no ven todo esto que está pasando? me imagino que sí lo ven o se tapa el sol con la mano ¿qué hacen para que esto no suceda? ¿es fácil de solucionar o realmente es un quilombo que vos tocaste pasa un agujero acá y sale agua por otro lado? de verdad porque yo por el ustedes están analizando tienen la facilidad de poder explicarlo sencillo para que todos podamos entenderlo es parte de su trabajo todos los días que debe ser muy difícil entender chino básico y pasarlo a algo que podamos entender todos hacerlo popular ¿pero qué es lo que está haciendo el gobierno? sinceramente ¿estapar el sol con la mano? ¿o están en un plan o ven ustedes un plan para mejorarnos la calidad de vida todos al corto plazo? porque hay gente que no sobrevive y mientras hay una pandemia ¿no? porque si hablamos de sobrevivir hay gente que no sabe cómo hacerlo y muere o peor no puede aguantar con esta situación a ver Rami bueno en primer lugar te respondo no es fácil no hay que decirle que esto se resuelve fácilmente porque es mentira ya estamos en un contexto donde capaz tenemos que pasarla peor de lo que estamos pasando ¿peor? en realidad que puede haber o sea un digamos una caída un poco mayor lo único lo único que hay que empezar a dar mirar dar un poco de optimismo es que después de tocar fondo te recuperás hay un momento que o sea llegas a la primera D y no te queda otra que ascender o sea hoy que le queda al gobierno por hacer y le queda hacer todo lo contrario a lo que viene haciendo empezar a liberar las cosas empezar a liberar dejar de contener todo decir hoy está todo contenido están contenidas las tarifas están contenidos los precios están contenidos el dólar está contenido la gente en su casa porque nos podemos contagiar hay que empezar a liberar ¿viste cómo fue la cuarentena que de a poco nos fueron flexibilizando? sí y la gente pero nos fueron flexibilizando y la gente también se fue flexibilizando digo no fue solamente creo que el gobierno también iba mucho atrás de lo que la gente misma iba decidiendo también ¿no? ese es el mercado lo que estás diciendo vos la gente toma decisiones ok la gente toma decisiones ¿tienes que ir a 180? dejá ver qué pasa va a ser como se acomoda la 180 está caro sí Rami pasa que yo ¿sabes qué pasa? quizá la gente podía tomar esta decisión Dami te debe pasar a vos me pongo el ejemplo más característico de esta pandemia me parece el día de los runners ¿se acuerdan ese día? del batallón que salió a correr y después se fue corrigiendo la gente terminó saliendo a correr y la verdad que no modificó mucho la tabla de crecimiento de contagios pero si yo fuese un runner o una persona desesperada por salir a correr yo no soy un tipo que puedo dejar de pagar impuestos y sin embargo este estado para eso es el mejor ¿me entendés? digo para poder recaudar plata es muy bueno para poder distribuir algo no está funcionando yo siempre los escucho a ustedes decir che es un estado que recauda mucho pero claramente la fórmula no funciona pero no le ha funcionado a ningún gobierno ninguno baja impuestos ninguno reduce impuestos a ver Damián no bueno no reduce impuestos básicamente porque el gasto es fenomenal y yo lo que digo es fijate lo que le termina pasando a Macri Macri en definitiva no solamente no logró reducir impuestos sino que incrementó el gasto ¿y por qué le incrementó el gasto? porque los gobiernos y los ministros Niko Rami no gobiernan para la economía gobiernan para ganar elecciones eso es muy preocupante es muy dañino la política piensa en cómo se ganan las elecciones el año que viene las legislativas aunque vos te parezca muy mezquino y a todos nos parezca muy mezquino dentro del trasfondo se está pensando dar buenas noticias para ganar las elecciones el año que viene y la oposición mezquina también pensando en cuánto mal nos puede ir más para ganar las elecciones el año que viene así se juegan las cartas desde el punto de vista económico hasta tal punto Nicolás llevamos esa situación al extremo que lo mejor le diría al gobierno que le puede pasar es dar todas las malas noticias ahora porque miren lo que le sucedió a Macri el mercado le jugó una mala pasada y se las dio cuatro meses antes de las elecciones nacionales todas las malas noticias juntas porque se las dio el mercado y terminó perdiendo la selección entonces hay que dar mala noticia démosla todas juntas ahora y arranquemos barajemos las cartas de vuelta está buenísimo yo te juro que se lo pregunto a muchos amigos quién asume el costo político de decir que el dólar vale lo que vale que el peso vale lo que vale que el gas vale lo que vale que la nafta valdría lo que vale digo si hablamos en números reales que sería como la fantasía el rami lo dijo recién liberar bueno dejá que la nafta salga lo que salga que el gas salga lo que salga que la luz salga lo que salga o ya mismo que el dólar vuela lo que tenga que volar quién asume ese costo porque de verdad que vamos a estar hablando todo mañana si el dólar se va a mil ya no me extraña nada yo te digo que te juro antes me decís hace tres meses el dólar a 180 te digo pará está loco de la cabeza es una barbaridad vos me decís el dólar ahora a 7 mil pesos y la verdad que no no me sorprendería siento que también dentro de esa maratón la gente se va acostumbrando a estas malas noticias y es tremendo ver Rami bueno o sea la realidad que hay que decirle a los políticos decirle miren o sea igualmente no los queremos o sea si ellos creen que lo vamos a querer porque nos están mintiendo mirá decime la verdad que capaz la realidad me gusta menos pero igual no te quiero no es que te voy a creer o sea ya estar en un contexto tan negativo que no les queda otra cosa que empezar a decirnos la verdad si ellos creen que porque tienen 10 amigos que le dicen ah que bueno sos parte del gobierno no estás gobernando son tipos importantes mirá la gente no los quiere están en un callejón sin salida no les queda otra que asumir la realidad y ver si de última los quieren de otra manera si lo que quieren ganar en las elecciones porque aparte se mienten o es como yo opino al que Dami o sea toman decisiones pero en las elecciones la gente vota con los ojos tapados porque no quiere votarlos pero no le queda otra por eso tienen que tener un cambio de postura en cuanto a sus decisiones o sea para dejármelo claro o sea para ustedes dos la fantasía ideal por decir perdón que lo diga de esta manera pero el porno económico o la situación ideal sería que alguien o sea mañana Alberto Fernández se siente o su ministro de economía y diga muchachos a partir de ahora se libera la economía argentina si queremos que el peso valga tenemos que empezar a darle un poco de sinceridad a los valores reales y a cuantos irían las cosas digo ¿soportaría eso? eso es lo que va a terminar pasando y te digo cuál es va a pasar para va a pasar eso y si te voy a decir cómo va a pasar a ver para y esto es un ensayo de lo que ha pasado en Argentina durante muchos tiempos ok los titulares de los radios los diarios que dicen se está acelerando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el Fondo Monetario Internacional le va a pedir un ajuste de gasto público obviamente ya liberar tarifa es un hecho porque a partir de enero se libera tarifa y ese ajuste de gasto público viene de dos formas o el ajuste lo hace el sector público o lo hace con una fuerte devaluación de la moneda para licuar ese gasto público ¿qué va a terminar sucediendo? como sucede siempre en Argentina en la segunda opción Nico pero te lo aseguro explícamelo sencillo explícamelo el fondo viene y te dice loco empezás a cerrarle con la pero no te cree más nadie claro el dólar pasa de 82 pesos le pide una devaluación del 70% eso es lo que hoy se está barajando que es una devaluación del 70% para mí me parece una locura y seguramente no va a ser así porque no tenés fundamento técnico pero sería que el dólar esté hoy en el orden de los 130 pesos cuando está en el 82 ¿está bien? pero la realidad que esto va a terminar pasando o de una forma o lo hace el Estado o lo hace el mercado pero te lo aseguro que va a ser de una del primer escenario y del segundo hoy con la posición del gobierno me incluyo con el segundo me gustaría escuchar la opinión de Rami a ver Rami che me gusta este bloquecito todas las noches juntarnos acá hablar de esta deprimirnos juntos digamos vendría a ser ¿no? la realidad que sí o sea que el mercado ya está tomando decisiones o sea y hay que empezar a aceptarlas porque el mercado ya no son 5 hombres poderosos que toman decisiones porque esos 5 hombres poderosos ya tienen la plata fuera de Argentina ya no son un problema para Argentina el mercado como los que estamos acá o sea ¿cuándo quedó comprobado eso? cuando 5 millones de personas compraban 200 dólares ya no se podía decir no porque hay un gran banquero que está haciendo un fondo de inversión de afuera no mirá ya quedamos pocos por decir de una manera o sea somos los 300 luchando ¿viste? cuando en la película que venían mirá no nos queda otra somos nosotros por eso hay que empezar también a empezar a construir otro relato pero para construir otro relato tienen que pasar cosas no podemos hacer simplemente porque prendemos una cámara no tiene que dar gestos esto lo ven está buenísimo lo que decís porque me parece que eso motivaría muchísimo un gesto político algo que todavía no está porque también se ve en estas noticias se va tal empresa al país se va tal uno empieza a fantasear de hecho hay muchos chicos que hoy están tomando decisiones de irse del país a construir un futuro afuera como si lo de afuera también fuese el contexto ideal ¿no? empezás a encontrarnos en TASIN FOA a Clarín la Nación ámbito financiero lo que sea el argentino que se fue y la pareja que vive hace 3 años como que está plagado de notas así que las vengo leyendo todos los días y digo también estos gestos también es para evitar un éxodo masivo de empresas de gente no sé Dami a ver a vos ¿qué es lo que te parece? ¿un gesto político podría apagar ese fuego o sigue prendido siempre acá? el capital internacional no tiene amigos entonces si hay negocio se queda y si no se va yo hablo con grandes empresarios y con pymes y tiene amigos el capital nacional ¿por qué tiene amigos? porque no se maneja solamente sobre el capital económico una empresa argentina tiene un capital social un capital cultural un capital emocional su familia es muy diferente una empresa argentina que una empresa extranjera entonces yo no creo en ese sueño fantasmagórico respecto de todos nos vamos y vamos a ser muy felices en España o vamos a ser muy felices en Uruguay etc la realidad es que conozco muchos más argentinos que después han regresado porque le están faltando el capital social emocional y cultural que aquellos que han logrado y bienvenido sea la panacea el sueño americano vendría a ser la panacea bueno absolutamente y me parece perfecto tengo amigos que viven en Norteamérica y viven muy bien pero la realidad que no es el común de la gente que logra eso hay que ser realista también en esa el problema es la frustración de no lograrlo en tu propio país y eso si es real que locura porque estamos hablando de gestos de sueños y todo el otro día lo escuchaba Sergio Massa no se si estaba ahí con Juan Avial en la mesa que decía que es inminente una reforma impositiva hablamos de impuesto y pagamos impuesto en cualquier cosa y parte de lo que se planteaba era que quienes más impuestos pagan son los que ¿se dijo eso? ¿no lo agarraste? no entonces pregunto sueñan también con una Argentina hablando de gestos y ya con un poco de conclusión donde de verdad se reduzcan en cero los impuestos o por lo menos haya un aire impositivo en este país a ver Rami bueno te digo ya tratando de ponerle un poco más de optimismo a la cosa porque si no ponemos un optimismo vamos a terminar llorando por favor o sea cuando estás en una circunstancia como la que estamos viviendo de este caos se te empiezan a tener un montón de oportunidades para generar grandes cambios ok las ciencias políticas dicen que vos podés hacer grandes cambios desde el gobierno en dos momentos cuando ganás una elección apenas ganás o cuando está todo explotado como el traste ok después de una guerra cuando una guerra los países que tuvieron grandes guerras saben de esto la reconstrucción después de lo que estamos viviendo en los últimos años y principalmente este año puede ser un buen camino donde podamos cambiar un montón de cosas que todos los políticos todos los argentinos sabemos que están mal la emisión monetaria el gasto público el tema de los impuestos una reforma laboral son cuestiones que venimos hablando todos hace mucho tiempo o sea quizás podemos entrar quizás quizás a ver no digo que quizás nos estamos aproximando lo que decían un poco recién este paralelismo a tocar fondo digo más que esto la argentina no puede más o sea estamos próximos a esto de tocar fondo quizás para saltar más alto ojalá con un rumbo cierto o para volvernos a poner en 10 años ya tocamos fondo para mí sí en abril por ejemplo desde el punto de vista económico tocamos fondo o sea más caída que eso no creo que pueda haber de hecho estamos entre los tres países con más caída del producto bruto interno en este año del mundo estamos hablando me parece que Nico tocar bien respecto de varios cambios mira yo daba el otro día un caso concreto monotributistas en Argentina hay 2 millones y medio de personas el régimen se creó en el año 1998 por un límite de responsable de régimen simplificado para pasar el responsable inscrito que es cuando pagás ganancia ingresos brutos tasas municipales tasas provinciales ese régimen el límite era 100 mil pesos en el año 1998 que eran 100 mil dólares pasaron 22 años hoy el límite son 10 mil dólares imagínate si nosotros tomamos fondo que lo que tenemos y pará ¿por qué muchos jóvenes se quieren ir a Uruguay? porque el límite para pasarte al régimen de responsable inscrito o sea ser una sociedad en Uruguay es de 500 mil dólares bueno yo te juro que es como que me dejan me dejan un bocadito de esperanza a esta charla primero les quiero agradecer y les quiero contar algo este programa nació en plena pandemia y la verdad que lo hacemos en vivo todas las noches hemos ido probando un montón de cosas y hoy les puedo asegurar que con múltiples invitados como ha salido hoy con la calidad en la que están ustedes es la primera vez que nos sale perfecto y además de tenerlos a ustedes que son tan claros para explicar se los quiero agradecer de corazón porque esto también es un emprendimiento que nace de acá con todo un equipo que estamos trabajando remotamente para que salga de esta manera y se los quiero agradecer de corazón haber podido contar con ustedes ojalá pronto volver a contar porque me parecen buenísimas estas charlas para hacer un poquito más fácil eso que consumimos todos los días también para de alguna u otra manera esperanzarnos así que Rami personalmente te quiero agradecer síganlo en el canal de YouTube que es maravilloso lo que hace Ramiro en sus redes también Dami te quiero agradecer también hermano gracias siempre por estar ahí por el tiempo de ustedes dos de estar al aire casi unos 35 minutos charlando de esto que viene hablando bastante pero hoy con tiempo para poder hablar de una manera amena así que gracias de corazón chicos un placer Nico me debes un mate me debes un café o me debes una birra alguna de las tres no se puede no se puede no se puede nada ni mate ni café ni birra no puedo hacer nada hermano Rami gracias también a vos gracias hermano que ande muy bien nos vemos pronto me gusta esta charlita me gusta ojo con esto que me gustaría toda la noche en vez de que hablo en el privado yo lo saco en vivo y lo voy lo voy orientando voy sacando títulos acá che gracias hermano cuídense que tengan una buena noche gracias gracias hermoso hermoso momento con Ramiro Marra con Damián Dipache que lindo gente funcionó perfecto estoy muy contento esto va a quedar en YouTube para que lo puedan ver cuantas veces quieran lo puedan compartir con quien quieran sean felices el resto es en consecuencia nos vemos mañana a las 9 de la noche bien Lu bien Rusa vamos equipo chao wait ok now